Buenas noches República Zondera TV República Zondera TV República Zondera TV 97 Llegó la baña pa' mí Impresionante Omar Rojas Suavecito Sale Baña, 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 baña Y al famoso Segue en el que va Segue en el que va Segue en el que va Pepona Mis perras del mar Y la bella Ángeles Para Cristian Y sabora pa' la boca Papián 97 Esa noche Para mis perras del mar Papián 97 Impresionante Omar Rojas Impresionante Omar Rojas Para el 97 Lo está bailando Queque Para las cámaras De Gallo TV Los hombres del negro El caroche Y siempre con Fabián San Miguel No estábamos guardados Pero ya estamos de regreso Hoy llenamos la falla Bienvenidos a Ania 97 Saludos sonidos para mi Israel González y su hermano César Y Naomi Siempre Papi, 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 mamí Para Papián Para Papián Y el Stati Rock La hermosa cachorra Ellas son mis perras del mar Como siempre Panía, 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 pan Panía, 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 panía Y el famoso Sigue, re, que, pa, sigue, re, que, pa Impresionante Para Cristian Y su amor es once Que nos acompañan Para La flaquita Silva Que nos acompaña Pepona DJ Charlie Mix Mis perras del mar El telemuñeco Y el famoso ¡Woohoo! ¡Gao! ¡Woohoo! Que chulo sientes el trailer Buenas noches Impresionante Oma Rojas Para el famoso Garfield Los patos de la ropa ¡DISO! Panía No treinta y siete San Bayón presente San Bayón presente San Bayón presente San Bayón presente Los pequeños camillas Siempre, siempre, siempre ¡Siempre! 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 Saludos a la Magochi Mini Magochito El toro del bosque Mascarita Y los chulos del alto Baile noventa y siete Para mi compadre el monstruo Los discípulos Bienvenidos a El impresionante Oma Rojas Hermosa Cachota Mis amores Cristian La van a medizar Panía Noventa y siete Bienvenidos a El impresionante Oma Rojas Saludos a esta noche La van a la mozón Impresionante Oma Rojas Gracie Malosos San Pablito Sochi El baño y el pato Para Joven y Tres La amor hermosa Karen Que chulada, que chulada Bosque Santarita Para el chavo Western Los Panía Noventa y siete Para el peso negro y negro Buenas noches Impresionante Unido Panía noventa y siete Para los chuecos Uno y dos Anima de los barrios Debe Y el famoso Para el mundo se baila Para la bella Monses Mi hermosa pepota La flaquita Silva Que nos ha comprado Siempre Panía Oma Rojas Y el gallo se ve Javi Teber Para el barras El tempero de Veracruz Que nos ha comprado Impresionante Para Lucía González Sosegando Semilla República Sonidera TV El gato ya está cala El gato ya está cala Anaculia ya está cala Anaculia ya está cala